Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo le amanece? Por aquí otro día. Son ya como las ocho y media de la mañana. Yo me desperté a las ocho. Yo sentí que esa hija me estaba llamando. Se me estaba tocando la puerta. Pero yo lo escuché lejos. Yo le dije, le puse seguro, porque si no entra y me despierta. Y yo necesitaba dormir, porque les cuento que cuando yo le pedí el blog de ayer, a las doce de la noche, pues yo me puse a terminar de ver un video de mi amiga Nelly, que en la tarde, yo estaba mirando ese video, tuve que salir a llevar a Daniel a la pelota y se me olvidó y lo dejé a mitad. Y yo cuando me apuesto, digo, ay, pero Dios mío, si yo no terminé de ver el video de mi amiga. Y entro y lo termino de ver, pero ahí me sale un blog de otra amiga. Y me puse a mirar. Y ahí me tiré yo como tres blogs. Y se me hizo la una y como el cuarenta de la mañana. Algo así. O sea, que yo vine a dormir como a las dos de la mañana. Imagínense que para despertarme a las cinco, como y media, que empieza a ir a, se va a parar el gimnasio. Y no, yo no puedo. Y me siento bastante bien con ese poquito que dormí, pero de nada ahorita en la tarde me da sueño. Me estoy poniendo mi hidratante, que esta la estoy usando. Es bien económica y es buena, chicas. Sí, claro. Hay mejores, claro está. Pero yo cuando no hay mucho dinerito me compro de esta, que me hace el trabajo. Y es bien económica. Yo me la pongo con hisopo, para así no tocarla con las manos, porque ustedes saben que se contaminan. Entonces, le digo, espérate. Tengo la estrategia de eso. Hay algunas que traen como una cucharita, algunas cremas. Pero hay que imaginarse. No le pongo pedir tanto, porque le digo, el precio es bastante bueno. Ayer yo tenía la garganta como pelada. Y me tomé una vitamina, eso se la chupé. Y se me alivió. Esas vitaminas que yo tengo son buenas. Yo tengo dos. Yo tengo una que me mando a mi amiga, que esa yo me la tomo, que esa no se chupa. Y tengo otra, que de esa yo le doy a los muchachos. Y cuando tengo la garganta pelada, yo también. Es más, esa yo la tengo en la cocina, porque los hijos míos, yo tengo que estar pendiente a ellos con eso. Pero yo la dejo en la cocina, y ellos la miran. Donde yo tengo el aceite, la sal. Ahí tengo el potecito de la pastilla de vitamina C. O sea, ellos se la chupan. Yo siempre que me pongo la hidratante, espero por lo menos cinco minutos mínimo. Ahora como que la piel la absorba bien. Y ya luego me pongo el protector solar. Así es la cosa. Y luego hay que ponerse, porque esa parte ahí también necesita. Y uno como que no se la cuida mucho. Se pone el protector en la cara, y en el cuello. Y se pone todo cara y cuello, y aquí no hace nada. Y esta piel es bien sensible. Me voy a poner este gotero, porque ya mi cabello está sucio. Cuando mi cabello está sucio, yo me lo pongo. Este yo lo compré en Saglú. Una tienda aquí en San Pedro de Macorís. Pero yo entiendo que varias tiendas lo tienen. Pero yo no lo deje así, sino que le doy un poquito de fortaleza. Es anticaída, porque a mí el cabello se me está saliendo mucho. He tenido mucho estrés. Y a mí el estrés me tuba todo el pelo. Entonces, yo le puse para reforzar romero, canela y jengibre. Un pedacito, ¿sabe? Y huele bastante bien, porque el romero tiene un olor. Y ya cuando el cabello está sucio, mañana, si Dios quiere, yo me lo voy a lavar. Pues yo ya ayer me lo puse. Y hoy me lo quiero como reforzar un poquito más. Porque mañana me voy a lavar el pelo. Bueno, entonces, ese truquito me lo dio la mujer del salón. ¿Será que me da todos los trucos? Ay, sí, ella no es. Porque hay personas que tienen salón que no te dicen nada para que tú no aprendas. Pero ella no, ella no es mezquina. Ella me da los truquitos. Entonces ella me dijo, mira, cómprate un gotero. Yo tengo otro gotero, que lo uso cuando me lavo el cabello. Pero este, y yo tengo ya, bueno, yo diría que esta es ya la tercera vez que lo uso antes de lavarme el cabello. Y la verdad, estoy mirando los resultados. Porque el pelo no se me ha dejado de salir, pero se me está saliendo menos. Yo diría que la mitad de lo que se me estaba saliendo. Y eso es mucho. Pero yo me peinaba y yo, miren, no, yo tenía que enseñarles eso a ustedes. Yo recogí era un grupo así de cabello. Yo porque he hecho mucho pelo, si no, yo no tuviera. Si yo fuera la persona que no echa tanto cabello, yo no tuviera cabello. Porque es mucho, en cada peinada mucho. Yo entiendo también que cuando uno se riza mucho el cabello, se tiende como a partir mucho, sí. Porque el cabello rizado es igual que el ácido, es más difícil de peinar. Pero con todo y eso. Porque mi cabello yo lo uso de todas formas. Cuando me paso el blog, se pone el ácido. O la planchita. Y cuando me lo lavo, me lo dejo así, se riza. Ahora, si no le pongo nada, me pongo como una loba, así. Si no le pongo nada para rizar, pero yo tengo cosas ahí para rizar, me ponemos lo bonito. Me lo dejo masaje. Y listo. Ay, mira, se me apagó la lucecita del tripo de allá atrás. No sé si van a haber cambios de luz, porque estaba bastante claro. Pero me doy cuenta que no dura mucho, porque yo no tengo tanto tiempo aquí. Y se apagó, yo la puse a cargar anoche. Pero ese tripo del final, yo no pensé que iba a necesitarle. Por lo menos dije, bueno, si yo salgo por ahí, necesitaré las patitas de abajo. Y miren, acá, los trípodes que yo tengo, me quedan muy grandes. No los puedo poner en esa pinceta de acá. Y ese me quedó perfecto. O sea, que ese, yo debería comprarme otro. Porque cuando ese se da, yo tengo una respuesta. Porque no son caras. Bueno, yo le doy un poquito de masaje. Ahora voy a hacer mi moñito acá. Hoy, si Dios quiere, deben venir a ponerme en la cabina, porque tiene puerta y también tiene la mampada. Hoy deberían de venir a ponerla. Seguramente en la mañana, supongo yo. No sé, vamos a ver qué pasa. Hoy en la mañana yo no tengo planes de salir. En la tarde tengo que hacer una diligencia, sí. Pero en la mañana, si Dios quiera. Ay, todavía va a dar a la pelota. Sí, eso sí. Bueno, voy a poner mi protector solar. Así que voy a desayunar y me voy a poner a editar. Eso voy a hacer ahora en la mañana. Que puede ser que no tenga tiempo para más nada. Porque tengo mucho que editar. Hay otro que ir al súper. Porque quiero con que le me cae un poquito después de este otro lado. Tengo que limpiarlo. Porque si no, después se hace el piso. Yo quiero ir al súper a comprar un bacalao. Mirenlo acá. La verdad que es bien práctico. A las chicas que hacen contenido, se los recomiendo. Ahora, lo siento sencillo. No sé, me da la sensación de que esta parte aquí no va a durar mucho. Ojalá y me equivoque. Porque la verdad que es bien práctico. Pero no le siento esa firmeza. Y la patita también me preocupa como esto acá. Como que lo veo muy sencillo. Pero eso yo lo usaría de vez en cuando. No siempre. Por ejemplo, para lugares como este. Sí. O si yo salgo por ahí a algún lugar. Y es más práctico que yo llevar un trípode de eso que yo tengo. Que ocupa tanto espacio. Pero le digo, hay dos cosas que me preocupan. Esto, que en realidad si se dañaran, lo seguiría usando. Porque para mí lo más importante el palito. Pero esta parte aquí está bien sencillita. Yo espero equivocarme. Yo dije que quería hoy empezar a quitar las decoraciones de Navidad. Por lo menos aquí en la sala, el comedor y la repisa. Por lo menos esta área nada más. Y ya luego la cocina y así. Pero no tengo planes, ¿no? Estaba editando. Edité un buen poco. Ahora voy a llegar al súper para comprar el bacalao. Que es lo que voy a preparar de almuerzo. Ya yo he calentado todo lo que tiene en la nevera. Gracias a Dios. Ya se me terminó la lasaña, el pollo. Mire, yo estoy cansada. Yo creo que yo no quiero pollo en todo el día. O sea, quizás diferente. Pero horneado, no quiero ver pollo horneado. Ni, bueno, cerdo sí. Porque el cerdo me quedó tan rico. Y el cerdo se terminó rápido. Y me quedó sabroso ese cerdo. Mire, todo el mundo le... Bueno, se acabó todo. Ese nos quedó para el otro día. Del pollo sí. Porque también el pollo era mucho, era mucho más. Y me quitaba el tolente. Que el tolente para ver de cerca está perfecto. Pero ya cuando tengo que ver de lejos, me molesta. Pero para editar sí lo uso. Para cuidar la vista. A veces se me olvida. Yo necesito una computadora. Ese va a ser uno de mis propósitos del año nuevo. Comprarme una computadora para yo editar. Porque ese celular, eso ahí chiquitico. Yo forzo mucho la vista. Pero una pantalla más grande para mí va a ser más fácil. Entonces me voy a comprar una computadora. Voy a ponerme para eso. Yo voy ahora al súper, como le dije. Ah, le decía que ya calenté todo. Nada más me queda. Moro de bichola negra. Y creo que me queda para dos veces. Entonces hoy voy a guisar un bacalao. Voy a calentar ese moro. Voy a dejar lo que me quede. Que pienso que queda para dos veces. Y mañana si hay que comemorar, eso ya comemorar. Porque ya lo que quiero es dejar esa nevera limpia. Sin nada de calentar. Por lo menos de esa comida de noche buena. Porque de noche buena todavía que estamos comiendo. Que ya, que si haya de calentar, sea cosa nueva. Ay, no hay muchas opciones aquí, ¿no? Hay poquito bacalao. Me voy a llevar este. Porque hay algunos que están como mojados. Déjame ver. Voy a llevar este. Que este me... Ay, pero este no tiene mucha masa, ¿no? Voy a llevar uno de todos. Déjame ver. Este. Voy a llevar este. Me voy a llevar este salami también. Es lo único. No voy a dar más vueltas. Es bien bueno ese salami. Es un poquito más costoso. Sí. Un poquito, no un pocote. Pero es bueno. Ya estoy aquí en la casa. Pero miren, yo tengo que hacerle una denuncia. Para las chicas que son de aquí de San Pedro de Macorís. Y compran en el supermercado de Eora. Que era donde yo estaba. Chequen bien su factura. Pero tengo que decir también a mi madre que ella compra ahí. Mire, hace un tiempo yo compré una oyama. Y ellos me cobraron por esa oyama. Le pusieron un código que decía 72 pesos. Y yo, conchale. Y me di cuenta ya que en la casa. Y yo tenía ya como tres días con esa oyama ahí. Que yo compré. Fue como para una bichuela. Y cuando la voy a preparar. Que chequeo. Y hace varios días había botado la factura. Pero eso me sirvió para estar siempre pendiente. Luego, me estaban cobrando muchísimo dinero. Pero yo compré pocos artículos. Y yo dije, conchale. Pero en esos tres artículos. ¿Cómo me va a hacer todo ese dinero? Y era que un código estaba pasando. Pero por un grupo de dinero. Bueno, ya van dos. El día pasado. A mí como que ya se me había olvidado eso. Porque yo no compro muchas cosas. Porque ahí venden un poquito más costoso. Uno no encuentra todo lo que quiere. Y yo simplemente es. Que si se me termina algo. Yo voy de un pronto. Y lo compro. Y. O a veces. Si me ha pasado. Que cuando he tenido cirugía. O no estoy muy bien de salud. Pues es cerquita. Yo voy con los muchachos. Hacemos la compra ahí. La hago por necesidad la compra. Pero de lo contrario. Solamente voy cuando necesito algo. O sea, poquitas cosas. Pues les cuento. Que el día pasado. A mí como que ya se me había olvidado eso. De chequear la factura. O sea, la factura no. No solamente la factura. También el del parque. Que ahí mismo te lo ponen. Y la factura. Y ya les cuento por qué. Bueno, el caso es. Que cuando. Yo compré una carne de cerdo. Y cuando la estoy lavando. Miro. Que dice carne molida. De primera. Que es súper costosa. La carne de cerdo costaba como 130, 140 pesos. Y la molida 170. O sea. Me cobraron esa cantidad que yo compré. Como 200 pesos de más. Hoy cuando voy a pagar el salami y el bacalao. Que la muchacha me dice cuánto hace. Yo digo, pero y cómo va a ser eso y por qué. El salami de 271 pesos pasaba a 520 pesos. Escuchen. Es mucho. La diferencia entre uno y otro. O sea, casi el doble. Digo yo, pero ven acá. Y por qué me hace esa cantidad. Y que no, que el salami cuesta tanto. Yo le digo, no. El salami no cuesta eso. Ese salami es caro, pero no tanto. Y era el código que estaba mal puesto. Por más que lo pasaba, daba esa misma cantidad. Yo le dije a la muchacha, ustedes tienen que hablar con el supervisor. Porque hay muchas personas que hacen grandes compras. Ellos, por ejemplo, tienen la tarjeta del gobierno. Y la mayoría de personas van a comprar ahí. Yo sé que muchas no se fijan. Y fácilmente les roban algunos 500 y 600 pesos en su compra. Digo yo. Porque entre una cosa y otra, que te quiten de poquito y de poquito. Pueden llegar ahí. Y esa persona que esa compra que hacen no es de mucho dinero. Que le estén robando siempre. Y yo dije, no, tú tienes que hablarles a la cajera. Ustedes como cajera tienen que hablar con los supervisores porque eso no está bien. Porque no es la primera vez que me pasa. Es la tercera vez. Dejad ver, una, dos, tres. No, la cuarta vez. De esas cuatro veces. Solamente dos veces me he dado cuenta. Las otras dos veces me di cuenta que en la casa. Pero no se sabe cuántas veces ellos me han engañado. Y yo no me he dado cuenta. Que no me fijan en la factura. Entonces, eso, en los demás supermercados, yo no lo veo que pase. Nada me hay en ese supermercado. Ahí es que pasa siempre. O sea, siempre, no voy a decir siempre porque no siempre me pasa eso. Pero sí varias veces. Y yo sé que como a mí, a muchos. Ese salami, por ejemplo, que pasa ahí. Ella no llama a nadie para que lo arreglen. Las personas que lo compren, le va a salir a 520 pesos. Donde cuesta 271. Y cuando la persona haga una compra grande, ni cuenta se van a dar. De que le están robando la mitad del dinero ahí. Entonces, mis chicas de San Pedro de Macorís, que compran ahí, revisen bien. Revisen, revisen la factura. Revisen el empaque. Que le ponen otro nombre. Le digo, a las cartas de cerdo me le pusieron cartas de res de primera, que es mucho más cara. Entonces, revisen todo siempre. Siempre que vayan a ese super. Uno debe revisarlo en todas. Pero hasta el momento, en otras tiendas, en otros supermercados de acá de San Pedro. Yo no he visto que ha pasado eso. Nada más hay. Así que chequen su factura. Aquí ya van a ser las 12. El vi el bacalao. Yo lo dejé un buen rato en agua. Yo casi siempre que hago bacalao, me gusta ponerlo el día antes. O sí, el día. O la noche antes, mejor dicho. En agua. Para que se le vaya mucho el azar. Pero, como lo compré hoy mismo, pues lo que hice fue que lo puse en agua y le cambié como dos aguas. Porque no me gusta el bacalao salado. Para nada. Yo piqué ya los vegetales. Aquí, miren, tengo tomatito, ají. Ay, perdón, que la moví. Tengo tomatito, ají, cubanela, ají morrón y cebolla. Me gusta ponerle mucha cebolla al bacalao, porque yo siento que eso le pega bastante. Es más, yo preparo un bacalao con aceite verde. Le pongo cebolla y le pongo ají cubanela y listo. Y quizá le ponga ají morrón, si tengo. Y ya, y más nada. Y con eso, miren, me lo copo y me encanta. Así de sencillo. Con charanda como una mosca por ahí. No viene una mosca. Vine yo para acá. A ver, acá con el bacalao y no me aparece una voladora por ahí. Yo voy a calentar moro, pero creo que nada más voy a hacer para Daniel, porque está ahí está trabajando. Y yo como que no tengo eso de comer arroz. Yo no sé por qué a mí el arroz no me encanta. Cuando yo como arroz, es porque como que tengo mucho sin comerlo. Entonces siento deseo de comerlo. Valga la redundancia. La redundancia, Dios mío. Que yo a veces digo la redundancia. Una chica me dijo, es redundancia, no es redundancia. Ahí sí. Cuando alguien me corrige por algo que yo diga indebido, porque yo digo muchísimas palabras incorrectas. A mí no me molesta para nada. Porque yo aprendo, ¿saben? Porque le digo, hay palabras que uno se acostumbra a escucharlas de una forma y las sigue diciendo a sí mismo. Ahora, ¿ustedes saben qué es si me quilla? Quilla, que me molesta en dominicano. Tenemos una jerga media rara. A veces decimos palabras que yo sé que de otros países no la conocen. Una persona que me habla por Instagram o que tiene mi celular personal. Y de Lucío, si yo digo algo malo, va a decir que hay vida, tal cosa. Ni caso le hago, chica. Ni caso le hago. Porque tiene que escribírmelo en público. Ahora, si no tiene mi celular ni mucho menos y me lo escriben en público, no pasa nada. Porque la única forma de decirme que lo que estoy diciendo no está correcto. Pues bien, yo no voy a comer víveres. No, dije víveres, arroz. Pero yo tengo víveres de anoche. Porque los muchachos nada más comieron un poquito. Porque yo le dije que quedó pizza y ellos comieron pizza. Y yo hice mucho víveres. Y desayunamos víveres. Y con todo eso que desayunamos víveres, quedó más. Y eso es lo que voy a comer. Ni a mi batata con bacalao y a Daniel le voy a hacer arroz. Yo no caliento toda la comida. ¿Cómo le digo? Yo caliento solamente lo que se va a comer. Así es. Solamente lo que se va a comer. Porque el día pasado alguien me escribió como, Ay, si tú calientas la comida, la recalienta, ¿qué hace daño? Yo en ningún momento he dicho que yo recaliento la comida. Yo caliento lo que se va a comer. Miren, yo no soy de botar comida. Pero si por alguna razón lo que yo caliento no se lo comen todo, es la única vez que yo boto la comida. Porque yo no la vuelvo a guardar en la nevera. Yo cojo el poquito que voy a calentar solamente, el que se va a comer. Y si es mucho, dejo el otro en la nevera. Lo que pasa es que hay personas que como que no escuchan. Que si, mire, uno va a coger un pan y uno tiene que decir, Ay, me lavé las manos. Voy a coger el pan con mis manos porque tengo las manos limpias, que me la lavé. Porque si no dice eso, de una vez dice, Ay, tú coges el pan con las manos sucias. Simplemente porque tú no dijiste que te lavaste las manos. Porque yo siento que no todo, hay que decirlo, que hay cosas que se entienden. Este bacalao me gusta. ¿Ustedes saben por qué? Porque le siento, miren, le siento como, como dureza. Se siente bien. Porque hay uno que es como si fuera una basura. A mí me tocó el otro día, ay, no me gustó para nada. Era como algodón. Mire, yo cuando lo estaba así limpiando, no tenía dureza. Si no, era como, se volvía como una paja. Sí, pero una cosa, parece algodón, literal. Y este, me gusta, cómo se siente. Pues nada, yo voy a seguir por aquí, terminando de menuzar mi bacalao. Para quitarle las espinas. Y de una vez, lo voy a preparar con salsa esta vez. Aparte de eso, le voy a agregar salsa. Ya por acá, puse bacalao. Primero sofreí los vegetales. Le puse un poquito de agua, los vegetales con la salsa. No le puse mucha agua, porque no quiero tampoco que quede con demasiada salsa. Fue un poquito suficiente. Por aquí estoy calentando el arroz. Ya yo calenté el de Daniel. Ahora estoy calentando para mí, porque cuando calenté el de Daniel, me dio deseo. Y dije, ay, déjame ponerlo, voy a comer libre. Pero yo no sé ustedes, pero a mí me gusta cuando yo caliento arroz. Especialmente moro. Que salga como un conconcito. Ay, sí. Cogí poquito, eso sí, no cogí mucho. Ya lo voy a apagar. Está bien de sal, porque aunque yo le saqué mucha sal, le dejé un poquito, para así no tener que agregarle ningún condimento que tenga sal. Sopita, Sopita es una marca. Sopita es una marca, sí, ¿verdad? Caldo de gallina, ¿qué quiero decir? Sopita es una marca de hace muchos años. Cuando yo estaba pequeña. Y aquí en mi país, casi siempre lo dice Sopita. Y tiene otros nombres. Los caldo de gallina, que no es Sopita, porque ya yo creo que eso no viene. Bueno, ya lo apagamos. Y vamos a comer. Voy a preparar una ensalada de pepino y de lechuga. Así que, mis amores, provechitos y están comiendo. Aquí son las cuatro y media y yo tengo que salir. Y yo no he salido porque las personas que me van a poner la mampara, o sea, la cabina en el baño, ellos me dijeron que venían, o sea, me llamaron hace una hora y pico. Ya casi vamos para allá. ¿Usted va a salir? Digo, sí, yo voy a salir, pero si ustedes vienen para acá, yo lo espero. Sí, sí, no se vayan, espérenos ahí. Hace más de una hora y yo estoy aquí sentada esperando. Que ni siquiera me he metido a bañar. Porque yo pienso, si me meto a bañar, de nada llegan. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes se están haciendo pipí. Y nada de ir al baño porque alguien viene para la casa. Y desde que entran al baño, de nada, esa persona llega. Eso como que tiene imán. Vienen para acá, ya terminaron, gracias a Dios. Vinieron como a las cinco y media, son las siete de la noche. El muchacho duró mucho. Bueno, él mismo me dijo, ay, duré demasiado. Pero él me dijo que, como tú sabes, que tiene que tomarse su tiempo porque es algo delicado. Te voy a acomodar allá la ducha porque ellos la pusieron para ahí, para poder trabajar. Aunque vinieron dos muchachos, pero al final se quedó un solo haciendo todo el trabajo. Miren qué bonita. Está aquí. Ay, qué linda, me gusta. Y es bien fuerte, bien fuerte. Mañana él tiene que venir porque faltó algo. Y él viene mañana para terminarlo. No me puedo bañar porque no se puede mojar. Me hizo mucho polvo, pero no se puede mojar nada. Hasta mañana que yo lo pueda limpiar. Y vamos a ver, porque mañana ya tengo el día complicado. Ustedes saben que esta tarde yo tenía que salir a hacer una diligencia y no pude, esperándolo a ellos. Y el día lo tengo bastante complicado. Que no sé si pueda darle una buena limpieza porque mucho polvito que cayó mucho por todos lados.